Hola a todos estamos en un nuevo video Ya estamos en main Empezaremos una nueva serie en minecraft Bueno Ni siquiera se que decir Cofre gratis Si señor También antorchas gratis En un mundo Cuando enlizas en un mundo Siempre debes talar un árbol Ahí está Voy a buscar una aldea Para refugiarme Un zorro ártico No puede ver que traía en la boca No puede ver que traía en el mar No puede ver que traía en el mar Y aquí tenemos el iglú. Y ahí se le puede ver la sala secreta. Me llevaré todo. Espera. ¿Y si hago este iglú en mi casa? Sí. Y aquí está su sala secreta. Y aquí está su sala secreta. Ya no hay nada más aquí. Más que dos aldeanos. Uno normal y otro zombie. Ok. A tapar la sala secreta. Tengo que hacer un shift y ahí está. Y ahí veo un portal arruinado. Pero antes voy a crear un mapa aquí para no perderme. Ahora sí, es el portal abandonado y creo que estoy viendo una aldea. Aquí tenemos el portal botas de oro con encantadas. Dos obsidiana. Ahorita voy a ver si es la suficiente para el portal. Dos... Otra manzana de oro. Otra manzana de oro. Voy a la aldea, primero voy a hacer esta marca para no perderme. Más madera, y aquí esta, antes comemos, ahora si hacia la aldea. Más madera. 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 No sé cuánta piedra tengo ¿Cuándo voy a ver? 17 de piedra Voy a picar más ¿Por qué ando rompiendo con el palo? Estoy grabando la voz Primero grabé el video y ahorita estoy grabando la voz Por eso no recuerdo parte de lo que andaba haciendo Se está haciendo la noche Voy a volver a casa urgentemente Ok Me voy a hacer las herramientas de piedra Y le voy a poner una puerta a esto Pronto voy a reemplazar esa antorcha de redstone por una antorcha normal Espada, hacha Y el pico No No Ok Ahora necesito hierro Esto ni siquiera era una cueva Carbón Acabo al fin Perdón Me faltan los palos Así que voy a hacérmelos Después La verdad que es que no recuerdo el guión Ok A ver si me encuentro Algo aquí Puro cobre que no sirve de nada Y ya Hasta aquí acabó la cueva Ay ni siquiera es una cueva No sé por qué viene aquí No Aquí no hay nada No hay nada Interesante ahí Un cuevota Solamente aquí hay muchos minerales Y de esa cosa Ok Primero el carbón De este El hierro El hierro Aquí Palos y antorchas Porque se me acabaron Un creper Me explotó Aquí todavía no acaba la cueva Así que Si acababa la cueva A ver esto Es que no me quiero arriesgar Entrándome en la cueva Grande Aquí hay carbón Ahí hay más hierro Carbón para procesarle el hierro No viene mal Carbón para procesarle el hierro Farabón para procesarle el hierro No viene Conoce A ver Así que Arrib ahí Aquiара No va T�로za Des làro Es Entonces Si Es Es S Arriba Arriba Voy a bajar en la geoda. Creo que la matista no se puede picar con pico de piedra. Tengo que hacerme el horno. Siempre tirando cosas por tener el inventario lleno. Te quedas ahí, asquerosidad. Ni por estar en mi inventario. Solamente necesito tres de hierro. Ok, ¿listo? Ahí está, mirad, está esta matista. Maldito, corsita, sal de mi inventario, por favor. Creo que esa matista no estaba crecida aún. Bueno, ya salgamos aquí, ¿no? Esto solo lo hice para guardar, para, para ahorrar inventario. Pico. Pico. Un slime ahí. Miren. Ahí. Hasta me dan ganas de explotar un atendente con todos estos slimes. Carbón. Este. Este. Ok, ya vine todo este carbón. Y veo que se está haciendo de noche. No. 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 Ok. Más hierro acá. Solo dos, ¿en serio? Bueno, por lo menos acá hay más. Y solo hay tres. Ok, ya se acabó de escapar esta pequeña cueva Ok Yo ya salí de la cueva Mejor pongo la antorcha aquí Que bien iluminado puse esto Huesos gratis Bueno esto lo hago por todo el mundo Un beso Tendría que buscar algo que comer Ok Yo necesito hacerme un cofre Debido a que mi inventario ya se está llenando demasiado ¿Por qué me llevé cosas de aquí si igual es de mi casa? Supongamos que este es mi sótano Voy a volver a poner aquí el cactus Aquí está el zombie aldeano Aquí está el cactus Cerramos y tapamos Ah, sí, que tienes que tener shift para colocarla Estas son las patas que me robé de la aldea Es de noche Ok Ok Los esqueletos están ahí Ah, se murió y me dejó huesos gratis y flechas gratis Ok Llevo 16 papas cocinadas Horno Obsidiana Piedra Cobre Antorcha de redstone Y voy a talar un poco Ok Ya he talado los árboles Aquí hay unas flechas Y aquí había Voy a hacer este pozo Para la agua infinita O eso creo que va a ser La verdad no sé por qué Hice el rollo Aquí había una cueva Atrás de la casa Ok Aquí voy a hacer mis cultivos Me acabo de dar cuenta que estos troncos no deberían de venir aquí Ya que aquí va el agua Porque me quedo feca por un pequeño momento Ok, papa cocinada Al fin puedo comer Pondré el horno El horno El blasfurnas aquí Para poder cocinar el hierro Hierro Y cocinar con las puertas No dura nada No dura nada de combustible Hubiera puesto el carbón que tengo Voy a quemar hierro para Voy a quemar hierro para Hacerme un Voy a quemar hierro para hacer Hacerme una cubeta Y agarrar agua Y hacer agua infinita Solo necesito Tres de hierro Agarro las lingotas Y me hago el cubo de agua Mejor dicho el cubo Ay, me cerré la puerta Yo mismo Ahora tengo que buscar agua Me acordé que está En donde está En donde estaba la cueva En donde vine Acá Ok Y aquí está el agua Ok No sé por qué me como la papa cruda Si aparte es base de mis cultivos Ok Y se está haciendo de noche Rápido Así que era por atrás Hizo este puente aquí Para pasar rápidamente Y correr a la casa Para que no me maten Así Ok Hago el hueso en vuelvo de hueso Ya que voy a hacer Agua infinita Con un solo Cubo de agua Y normalmente Se utilizan dos cubos de agua Pero sé un truco Para solamente utilizar Dos Para solo usar Un cubo de agua ¿Y cómo era? Creo que sí Tienes que poner el agua No 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 Ahí ya me corté Como era Debo poner un bloque aquí Y aquí poner el agua Quita este bloque Y pongo polvos aquí Agarro el agua Y listo Ya tengo agua infinita Solo tengo que quitar Estas cosas de aquí Ahora vamos a ponerle agua En la zona de los cultivos Ahí está Es agua infinita también Ahora me voy a hacer Una asada Palos Y la asada de madera Ah, se me está Se me está congelando el agua Voy a hacer losas Porque sé que Cuando el agua En un bioma frío Trae losas Esta NASA va a congelar Ok, losas por aquí Y ya Ni la NASA Tiene esta tecnología Ahora sí Ahora sí A plantar las papas ¿Por qué iba a plantar Las papas cocinadas? Bueno Esto fue todo Bye